Hola, el programa de hoy es con el profe Morales, con el profe y no con Jenny como siempre, Jenny está fermita. Y los programas con el profe siempre toman caminos especiales y a veces nos dejamos de puntos importantes de azúcar por respecto a la actualidad que atiende directamente a nuestra realidad. Entonces, no quería cerrar el día de hoy sin tocar esos temas y vamos a hacerlo empezando. Entonces, quizá el tema más importante que nos atiende a nosotros es ciclo. La pérdida de ciclo. ¿Por qué Venezuela va a perder ciclo? ¿Por qué Venezuela pierde ciclo? Es parte del legado de Chávez, ¿cómo no? Es todo por culpa de Chávez y sus expropias. Es culpa por el pensamiento socialista salvaje, es culpa por una idea marginal de pensamiento, es culpa por una estructura de pensamiento hecha para destruir a Venezuela. Es decir, hecha por el Chávez. ¿Ciclo era recuperable a pesar de Chávez? Sí, ciclo era recuperable a pesar de Chávez. ¿Por qué perdemos ciclo? Gracias al eternato. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un proceso revolucionario socialista. Estamos bajo un régimen socialista. Izquierda carnívora en el poder, izquierda vegetariana fingiendo oposición. Y esa izquierda vegetariana fue la protagonista del interinato, fue facilitadora de esta desgracia. Es terrible decirlo, pero es simplemente eso, y forma parte de ese vals coordinado entre gobierno y oposición que ha sido una corta. Chávez. Chávez, en uno de sus tantos expropias y su pensamiento criminal en pro de destruir a Venezuela, hizo la intervención de una serie de minas, entre ellas la mina de las claritas, que estaba siendo manejada por una empresa canadiense de nombre Crystal X. Estamos hablando de minería de oro. Minería de llamadas. Es decir, no estaba vinculado ni siquiera era al hecho petrolero. Esta compañía, al verse expropiada, por supuesto, busca cómo demandar para recuperar, no sólo recuperar su inversión, sino obtener ganancias en esa negociación, pues. Y decide comenzar a estudiar cómo poder demandar y obtener beneficios. Lo cierto es que al tocar las puertas de distintos tribunales internacionales no conseguían ningún tipo de eco ni manera de activar su reclamo. Pero consiguieron un asesor para lograrlo. Y el asesor viene a ser posteriormente protagonista de la película del interinato, porque es el que funge como el primer procurador del interinato. Un abogado venezolano que les da la recomendación a esta compañía que los guía, los asesora, para convertir a PDVSA, CITGO, como parte de Venezuela. Y si usted demanda a Venezuela, CITGO es reflejada como un alter ego de Venezuela. Es decir, vaya usted a buscar demanda en el activo que puede ser tomado, dado que se encuentra bajo leyes de otros países, y a través de eso, colocando a CITGO como un alter ego de Venezuela, podrá usted avanzar en su demanda. Es decir, este personaje es el protagonista de esta deuda. Es el que pone, y es por supuesto, quien selecciona a Güedo como procurador para el inicio de su interinato. ¿Qué hace luego el interinato para validar todo este tipo de cochinadas? Lo primero es validar las deudas que ilegalmente había cometido el chavismo. Una de ellas es lo que se llamó el bono 2020, una deuda absolutamente ilegal, una deuda nociva para Venezuela en todos los sentidos, porque ponía en riesgo a CITGO precisamente, y una deuda que no fue reconocida por la Asamblea Nacional de ese entonces. Por lo tanto, la hacía absolutamente ilegal. ¿Qué hizo la oposición a través del interinato? ¿Qué hizo el interinato de Güedo? Reconocer los intereses de esa deuda y empezar a pagarlo. Con eso, ¿qué se logró? La legitimación de todo lo que hizo posible. Después, la realidad del hoy. La realidad del hoy es que no solo Mistalex, sino cualquier cantidad de empresas aprovecharon de sacar los dientes y se aprovecha de esa realidad para avanzar en contra de Venezuela toda. Perder CITGO no es lo que piensamos. Estamos hablando de refinerías especialmente adaptadas para nuestro crudo extrapesado. Refinerías que están en los Estados Unidos. Estamos hablando del abanderamiento de cualquier cantidad de estaciones de servicio. Estamos hablando de líneas completas de productos derivados del petróleo que salen a través de nuestra refinería. Nuestra refinería es. Es terrible porque forma parte de todo lo que hizo Chávez para la destrucción de todo el gran motor de Venezuela, que es nuestra estructura petrólea. Lo primero que hizo Chávez en eso fue llegar y rematar a Beba Hoy, lo cual nos permitía una triangulación extraordinaria dentro del mercado europeo. Todo lo que hizo Chávez es el chavismo para destruir a Venezuela y al venezolano. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto que sucede consigo es simplemente el legado de Chávez en continuación con el trabajo denodado de eso que funge como oposición para continuar esa destrucción, para que esa destrucción sea armónica. Esta pérdida sí, técnicamente está pérdida sí. Es muy difícil que vayamos a obtener algún tipo de, ni siquiera una compensación media sobre esa increíble inversión y ese increíble ancla para el desarrollo petróleano. Es terrible. Y es eso. Es ese todo. Chavismo y oposición trabajando en conjunto para la destrucción de Venezuela. Es un gran negocio lo que hay detrás también, porque hay que ver todo lo que ha sido el movimiento accionario con lo que tenía Rosneft. Cómo Rosneft de repente decidió vender su paquete de acciones y quiénes son sus compradores. Cómo están vinculados a estructuras de los bolichicos y estructuras que forman parte de ese conjunto. De obtener grandes ganancias todavía con la destrucción de Venezuela, para seguir teniendo inmensas ganancias necesarias. Otro punto importante a tratar, sin duda, es lo que está sucediendo en Ecuador. Lo que está sucediendo en Ecuador es terrible. ¿Y va a avanzar? Sí, todavía va a avanzar. ¿Cómo se detiene? Solo se detiene de una manera vertical si el gobierno de Novoa logra terminar de estructurar una alianza que debería ser natural, recta y por justicia. Simplemente las Fuerzas Armadas haciendo un trabajo que se ordena desde la presidencia. Y que las estructuras policiales se sumen de manera directa a entender que esa es la línea. La línea no es otra que salvar a Ecuador. ¿Qué motiva este acto criminal, terrorista, delincuencial? El eje de izquierda. No el eje de izquierda, todo está vinculado a Correa, todo viene del proceso de la revolución ciudadana que puso Correa. Y como eso no se extrajo, sino se ha permitido, se ha hecho como constante el cuerpo de la democracia. Y tuvimos a Lenín Moreno como opositor de Correa, ministro de Correa, amigo de Fidel, como quien vino después de Correa. Y después tuvimos el gobierno que calificamos desde el inicio como absolutamente desechable. Que fue protagonizado por el actual presidente. Esta no vale una pena, ni siquiera recuerdo el nombre de personal. Pero de una vez, en su momento, calificamos a ese gobierno ni siquiera como gobierno en pausa, sino desechable. Y así fue, ni siquiera logró cumplir el perigo. Hoy, Moabá, que se ha presentado como un hombre, dice de manera clara, que no es de derecha, que se identifica con la izquierda, lo que llamamos la izquierda vegetariana, se encuentra frente a esta realidad, el avance del único eje que siempre trabaja en conjunto de verdad, en la base de lo que es de izquierda. El socialismo es crimen, siempre va ante la mano y está llevando la cuota de esto. Todo eso a través de un fenómeno que mucho el financiado, por supuesto, con dinero venezolano, todo esto busca generar la ingobernabilidad que siempre mencionábamos, de qué es lo que sucede cuando sale del poder un proceso revolucionario y no se activan las decisiones necesarias. Decisiones necesarias. Decisiones necesarias, en el caso de Venezuela, juro, se llama dictadura, gobierno de fuerza que venga detrás de la extensión del gobierno revolucionario. En los otros países puede existir todavía los mecanismos para, bueno, aquí estamos viendo en Ecuador un experimento, en Argentina vamos a ver un experimento en ese sentido, para hacerlo dentro del marco de la democracia. En Bolivia jugaron a la democracia y, por supuesto, retornó el aparato revolucionario de Evo con la figura de Arcel y con pronto, de nuevo, la figura de Evo. Entonces, el jugar a la democracia tiene sus costos. Vamos a ver si este juego en Ecuador logra activar lo correcto. Que la Fuerza Armada, la estructura policial y que el presidente entienda que los primeros ecuadores lo que hay que salvar es a Ecuador, no salvar a los delincuentes, no salvar al crimen, no salvar a la izquierda. Eso es importante y es un reflejo de mucho de lo que tiene que entender Venezuela sobre su futuro y cómo va a accionar Venezuela y tener una oportunidad de extraer a la tiranía. Otro punto fundamental es lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por supuesto, en la península de Arabia, en el Marroco, y en específico en lo que tiene que ver con Yemen. Yemen y los UTIES, los reales de UTIES. Yemen, los reales de UTIES, es Irán. Porque los reales de UTIES no tienen ningún tipo de capacidad para hacer absolutamente nada sin la decisión de Irán. Eso es como para pensar de que lo que sucede en Palestina con Hamas o lo que sucede en el Líbano con el Solá, no son decisiones de Irán. Por supuesto que son decisiones de Irán. Y eso hay que dejarlo muy claro. Los rebeles de UTIES atacan los barcos que van pasando por el Mar Rojo y el Mar Rojo, una ruta fundamental por el canal de Suecia. Entonces, por supuesto, otro genera todo este gran inconveniente con los cargueros, barcos de transporte de todo tipo. Y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, esa ruta maneja casi alrededor del 30% de comercio mundial. Entonces, es lo que se pone en riesgo cuando estos rebeldes toman este tipo de decisión en la cual ellos tienen claro el mismo fondo de lo que Irán busca. Irán lo ha dicho de manera clara. El Estado de Israel debe desaparecer. Que los rebeldes UTIES digan que lo que se busca es que pase la ayuda humanitaria y que lo que están frenando es eso, que les llegue ayuda humanitaria a Gaza y que haya gente que diga que eso es lo que buscan los rebeldes UTIES, eso es simplemente titulares vacíos. Fondor siempre va a ser el mismo. Irán quiere que Israel desaparezca. Entonces, esta fracción de los rebeldes UTIES que están vinculadas formalmente con la estructura chiita del Islam, se encuentra también con un enemigo especial, que es lo que tienen al norte, que es Arabia Saudita, el reino saudí, que es un reino suní, que tienen muy claro que su juego es distinto. Ah, el fondo siempre es el mismo, el Islam, el fundamentalismo islamico. Pero cómo lo juegan internacionalmente lleva sus espacios. Y de vez en cuando el príncipe que gobierna Arabia Saudita decide divertirse matando UTIES. Ahora se ha mantenido un poco aparte en este juego, viendo la reacción de Estados Unidos y Reino Unido frente al bombardeo que han ocasionado esta semana. ¿Se calienta más Medio Oriente? Depende de la decisión de Irán. Hasta dónde Irán va a decidir jugar con su proxy. No es una guerra pausa, porque lo hemos directamente involucrado a Estados Unidos y a Reino Unido. El que está jugando con un pausa y solamente irá. Es un punto teniente al que hay que prestarle muchísima, muchísima atención. En el eje en el cual nos involucró el chavismo, en este eje del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, por supuesto las palabras que saldrán de parte del gobierno chavista, de parte de Maduro, serán de refuerzo a la causa de los planes de UTIES. Serán de refuerzo a Yemen. Nosotros lo que tenemos en la actualidad, y es en la actualidad, en común con Yemen, es que somos un estado fallido. Yemen es un estado fallido absoluto, desde hace bastante más de 15 años. Oye, el chavismo ha convertido a Venezuela en eso. Y simplemente hay que decirlo bajo la frase real. Una de las cosas que define un estado es el control por parte del estado de su soberanía. Venezuela no controla su soberanía. El gobierno de Venezuela no controla la soberanía de Venezuela. Por lo tanto, es un estado fallido. Quiere sumarlo además, quiere sumar el hecho de que tenemos 8 millones de personas, mucho más de 8 millones de personas fuera de la gente de la cultura. Quiere sumar el hecho de que hemos tenido un proceso hiperinflacionario de un millón por ciento. Quiere sumar el hecho de que la principal reserva petrolera de Venezuela, del planeta, perdón, que es Venezuela, la han puesto a comer de la basura. Si no entienden que esos son logros del chavismo, para generar un estado fallido, todavía no estamos entendiendo nada de la verdad. Si no entienden que esa realidad, que ese estado fallido, al cual ha convertido el chavismo a Venezuela, está absolutamente controlado por el aparato revolucionario. Si creen en la fantasía electoral, está muy lejos de entender absolutamente nada de lo que ha sucedido en estos 25 años. Ahora, lo dejo con el programa Con el Profe. Y quisiera que, de mucho de lo que se dice en el programa Con el Profe, y ese contacto con la realidad latinoamericana y de lo que es el latinoamericano, y el daño que está ocasionando, traiga eso que siempre nos ha separado y distinguido del resto de los latinoamericanos. Eso que hacía que Venezuela estuviese siempre aparte, cuando en Europa se hablaba de los sudacas, no, uno llegaba a España y, ah, no, yo soy de Venezuela, ah, es de Venezuela, un punto de aparte. Es terrible, pero es algo de lo cual Venezuela tiene que aprovecharse. Venezuela tiene que recuperarse, y convertirse de nuevo en un faro de libertad, orden y progreso, tal como lo fue durante la dictadura de General Mapas Pérez Jiménez. Eso. En esa dictadura, Venezuela tiene que haber un faro en un mundo de libertad, orden y progreso. Lo dejo con el Profe, lo dejo con el programa Con el Profe. Hola, disculpen la introducción. Quiero agradecer nuevamente a todos los que han efectuado soporte a Venezuela y a la verdad, y han encontrado las vías para poderlo hacer. En ese acuerdo, estoy en Caracas. Y todo por ti es muy bien recibido. Les agradezco que pueden comunicarse conmigo a través de las distintas vías que aparecen reflejadas aquí en la caja de diálogo. Y gracias por su compañía para llamar a este despertar por Venezuela. Y nos encontramos que estamos saliendo por toda Europa, o sea, por algunos países europeos sin que nos dijeran nada. Y Geneke puso un aviso, parece que están saliendo Francia, Portugal, Italia, y están saliendo los programas a la hora que los emitimos. Me parece extraordinario, ¿no? Que de alguna manera, después de 31 años continuados, es el mayor programa que existe en español, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, una de nuestros locutoras maravillosas y técnica extraordinaria, tanto en Argentina como acá en los Estados Unidos, peleando siempre por acompañar a las comunidades socialistas que tenemos, y la gran mayoría de los países latinos. yo no sé, agarró un cariño, yo diría que, desde el punto de vista femenino, un amor en Venezuela increíble. Y parece que es necesario. Venezuela, y no solo Venezuela, sino quien representa a Venezuela, Noel Alejandro Leal, que es un tipo extraordinario. Yo no sé de dónde saca tanta información, cómo la combinen, cómo la irbanan. Y cuando a mí me toca, como escuchar, la hora que se graba de hace aproximadamente 6, 7 años, si no me equivoco, si sabe, nuestros amigos sabrán de cuánto tiempo, se le está dando una hora a Venezuela, totalmente gratis. Y Jenny Bernardo no cobra un solo peso. Por eso le pregunto, cuando alguien tiene este cariño, este afecto por Venezuela, me parece tan lindo mirar de afuera, ¿no? Porque entonces uno dice, el amor existe. Y yo creo que eso es lo que yo puedo estar diciendo, de esta locutora maravillosa, Jenny Bernardo. ¿No? Pero quieren que le diga una cosa. Pero las comunidades latinas son poco agradecidas. Pero la comunidad venezolana es extraordinaria. Es la única comunidad, después de 31 años, que siempre está agradeciendo esa puerta que le damos a su libertad. Pero en un país como Venezuela, donde los que son partidos políticos, son todos de la internacionalidad socialista, y acá se le hace una bomba bárbara, a las mujeres, a las directores, a esos partidos políticos, pero uno que son socialistas, rancacablan. Y no se dan cuenta, porque realmente hay gente política, que no es que no piense. Es que están programadas para pelearse uno con los otros, pero no tienen efectividad. Por eso, yo me pregunto, tantos millones de personas que existen en un país y tres, cuatro vivos los tienen controlados por muchos años y hacen de matar a sus hijos, su madre, su abuela, de hambre, y nadie reacciona. Yo creo que esa comunidad de millones de seres humanos, algo le falta. Porque muchos de estos tiempos se mataban a montones, en el caso particular, a ustedes ven, en un canal están matando millones de personas por defender su patria. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa con los policías latinos? Que solamente se escapan para buscar comida. Pero voy a comunicarme, a ver si me aclaro a la mente, y puedo, yo diría, comprender un poquito más, con Noel Alejandro Leal, un individuo que entiende lo que es la libertad, entiende lo que son las diferencias entre los socialistas y los partidos políticos en Venezuela, que no saben ni quiénes son ellos, y tener un placer que me explique qué está pasando o cuál sería la perspectiva de ese más maravilloso país que us fue y tiene riqueza para ser uno de los primeros países del mundo. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profe. Un abrazo, Jenny. Y gracias a todos por esta nueva oportunidad. Tú sabes que Jenny hace tres días que no duerme, tose, tose, hasta el gatito salió corriendo de la nama, pobrecito. Pobrecito. Y no se puede ya con todas las atenciones médicas y sigue tosiendo. Pero igualmente te mando un saludo y preocupado que tú tienes que salir al aire. y eso es lo que me mandó un maravilloso que pudiera hacer. Gracias, profe. Y ojalá Jenny se recupere bien pronto y se sienta bien de nuevo. Bueno, yo creo que sí, porque dentro de poquito, dentro del 29 de enero, te van a hacer una operación del estómago. Así que después va a quedar por un momento que tenés que tener problemas porque seguro que si va a quedar tan bien, imagino que yo no sé si ocuparía un lugar más o no, pero realmente está muy esperanzada en la operación que tiene ahora el 21. Es bueno, me alegra, me alegre mucho. Mi querido Alejandro Leal, como nosotros hace tiempo que no tenemos una conversación, siempre estás con Jenny Bernardo, yo creo que es hora de que me explique por favor, si hay algún, si los venezolanos empezaron a pensar, aunque mueran unos miles, de poner un país libre o seguir siendo dominado por tres o cuatro mafiosos. profesor, yo creo que eso está en la mente de muchos venezolanos desde el inicio de todo esto y el venezolano ha puesto el pecho y el pecho es nudo en distintas ocasiones, por qué y por qué no se consigue la victoria, es decir, la extracción de la tiranía socialista, porque más allá de la voluntad de una sociedad, siempre el eje que hace posible estos cambios es el liderazgo. Entonces, el venezolano en particular está sumido bajo un liderazgo que comulga con las ideas del régimen, es decir, un liderazgo que pertenece ideológicamente a la estructura socialista. El liderazgo para más es bastante mediocre en cuanto al entendimiento político real de la situación, es un liderazgo que se basa en esa politiquería barata que quizás los más brillantes políticos de aquí puedan servir como concejales o alcaldes en lo que es su capacidad administrativa si tienen alguna, pero con visión de Estado simplemente eso no existe en nuestra estructura política, simplemente son un bagazo del pensamiento político que puede elevar a un país y bueno, si tenemos que pensar por elevarlo primero tenemos que pensar por sacar la tiranía para poder buscar ese espacio de elevar. Hay una sociedad que sí ha buscado como no y está consciente sobre esa necesidad de extraer la tiranía y muy consciente de que esa extracción será seguramente un hecho de fuerza y que eso costará vida en eso está muy claro mucha mucha parte de la población lo que pasa y es realmente fuerte es eso cuando usted tiene que contar con un liderazgo y ese liderazgo es o mediocre o colaboracionista esa sociedad simplemente involuciona hay un punto donde la sociedad en el punto particular de la venezolana esa involución puede llevar al estancamiento total y vernos en el reflejo de Cuba en muchos sí en muchos sí muchos venezolanos llegaron a un nivel de estancamiento y de un nivel de rechazar cualquier posibilidad de salida de esto ya el gen de el miedo a lo que pueda suceder se hizo más grande que la necesidad de libertad en muchos venezolanos eso es un trabajo que se llevó de una manera muy delicada y muy bien perfeccionada a través del tiempo de estos aparatos socialistas entonces que cambia allí como es posible hacer que el venezolano despierte y se encuentre con esa voluntad que usted señalaba primero tiene que dejar de atender al liderazgo que lo puso en esta situación es el liderazgo que le dijo que era un acto de valentía el voto en tiranía es el liderazgo que más de una oportunidad le dijo no te comportes como el chavismo si el chavismo te ataca tú bajas la cabeza ese mismo liderazgo que le dijo una y otra vez que era mejor huir del país que luchar por el país entonces eso está allí eso está allí y se sembró en mucha parte de la población ¿qué proporción de venezolanos son autótonos de la región o son una mezcla con mentes europeas que tuvieron o llegaron con población argentina muchos italianos alemanes que crearon hijos y familias sin saber que iban decían que iban a América pero jamás sabían dónde los iban a tirar con los barcos pero llegaron y ahí hicieron una clase en particular la de Buenos Aires o de alguna parte del país que donde era más efectivo la intención europea de avance y creó el hombre autóctono de los países latinos es muy aquietado y creo que diría de falta capacidad porque en Argentina cuando subieron estos socialistas que están con estos políticos que se perdieron hay un 50% de pobreza y hay un 60% que los niños no comen los que trabajan tienen que mandarle a comer a los hijos y los colegios los aprueban sin examen quiere decir que saben todo bruto porque después cuando terminan en secundario no saben ni leer ni escribir con tremendos errores y con esa gente latina esa gente del país autónomo piensa que pueden desarrollarse en un mundo coordinado donde la tecnología superó esos estados yo diría arcaicos de educación en Venezuela como en Argentina la mezcla con el europeo fue muy grande muy muy grande nosotros distinto a Bolivia Ecuador Perú la mezcla del venezolano de hoy fue muy grande y fue un asunto hasta diseñado dentro de la realidad del momento en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez él trazó la idea de incorporar europeos que llegasen a vivir a Venezuela que tomasen a Venezuela como su país y se estimuló y se hizo una inmigración selectiva buscando esa mezcla para el general Marcos Pérez Jiménez se venía él tenía el concepto de hacer evolucionar tanto intelectual como genéticamente a la estructura a la población venezolana y fue un logro increíble todo en el país la mezcla es real es gigantesca decir que hay venezolanos 100% autóctonos eso queda bien difícil y bastante restringido como no lo hay pero la mezcla es grande la mezcla es muy grande y ha hecho posible esa esa particular gracia del venezolano que es histórica el criollo venezolano de la época de la colonia española ya resaltaba en las cortes españolas a diferencia de los criollos de los otros países porque porque ya el criollo que estaba llegando ya por algún lado se había mezclado en el tiempo de la colonia ya se había mezclado ya se había incorporado otra manera de ser una manera muy especial que destacaba en las cortes españolas de entonces estábamos hablando ya de de 200 años posterior al descubrimiento 200, 300 años y esa esa era una realidad distinta que eran de los criollos de los otros países no había esa gracia no había esa magia porque porque esa mezcla esa integración no se dio fíjense que estamos hablando de aquel tiempo y ahora venimos a este espacio al cual he señalado de la inmigración selectiva que logró hacer el general Marco Férez Jiménez por los años 50 ¿qué sucede después? sucede que a medida que entra el periodo de la pseudo democracia las fronteras se abren al resto de Latinoamérica y nosotros tuvimos una inyección gigantesca de gente de todos los países de América Latina ya no hubo una inmigración selectiva ya la mezcla continuó pero entonces ya no era la mezcla con el europeo era el resto de la mezcla con latinoamericanos y esa es la realidad de lo que es la población actual venezolana yo te digo porque cuando estamos hablando de decir que la comunidad latina tiene que ser responsable pero yo no creo que un padre como se ve en la mayoría de la foto que tiene un hijo cada año y no le dan de comer no tienen para comer y van a pedir a los demás que le den de comer para atender a los hijos o a su esposa y yo me hago esta pregunta esa la mentalidad la tienen porque en todos los países de aquí no pasa lo mismo la gente que está en ese campo en esa forma que es casi el 60% hace hijos como para entretenerse pero después no nos pueden educarnos y pretenden que los demás que trabajan lo mantengan le den un salario para comer y pobrecitos porque no tienen de dónde sacar el dinero y la evolución la evolución ha avanzado tanto tecnologicamente que a un individuo del campo no se le puede enseñar en pocos años a dónde está parando fíjense que esa foto lo que pasa es que viene con la misma gracia de la evolución y el desarrollo de los países y de la sociedad dentro de esa nación la evolución de esa sociedad pero esa misma fotografía la veíamos hasta hace unos 20 30 años en cualquier programa de televisión de los Estados Unidos cuando se enfocaban hacia lo que era el norteamericano campesino el norteamericano montañez era lo mismo es el mismo eje una familia con muchísimos hijos con ellos mismos reseñaban primos con primos y todo lo demás porque eran gente en comunidades aisladas y eso también generaba una población sin las capacidades para el desarrollo usaban carretas usaban carretas tampoco pudieron acomodarse a la tecnología y hoy en día pasa lo mismo hay comunidades religiosas en Estados Unidos que siguen con las carretas y siguen que los demás las mujeres no tienen que tener cultura y todas esas cosas y son religiosos si los cuáqueros y este tipo de gente y los ames tienen esa estructura pero antes era un asunto general no religioso ¿no? ¿y qué cambió allí? llegó el progreso llegó ese esa oportunidad donde la sociedad empieza a encontrarse y encuentra las herramientas para el desarrollo en nuestros países latinoamericanos el progreso en muchos se quedó nada más en las capitales se quedó en las ciudades principales y no se logró generar ese eje tan necesario como para que el interior del país creciese al mismo ritmo ese eje que es fundamental en el entendimiento para no permitir esos cinturones de miseria que abrazan a las ciudades eso que en Argentina llaman villas miserias que nosotros aquí en Caracas llamamos barrios o cerros que van ahoyen en Estados Unidos en California y en Texas y en esos lados la gente está tirándose en la calle porque no les alcanza con lo que gana para pagar una renta y están todos en carro o en coche exacto fíjate que interesante yo doy vivienda a tres cubanos recién llegados o hace un poquito pero le dan al público aún no lo tengo internado el otro no cumple ni se mantiene una palabra el otro trabaja cuando quiere yo me hago una pregunta con ese tipo de mentalidad latina creen que vamos a desarrollarnos al nivel como está la evolución del mundo es que por eso siempre el asunto es la dirigencia dirigencia que entienda que tiene que hacer que la población se eleve no dirigencia que baje el nivel de la población para que la población se sienta en una zona de confort nosotros tenemos años con una dirigencia que va cada vez degradándose ella misma para poderse igualar a lo que está mal y no buscar que lo que está mal se eleve corregir los problemas detener la violencia detener el crimen inyectar educación inyectar cultura darle herramientas de progreso y de trabajo a la población ese es el verdadero mal latinoamericano porque cuando uno pasa por cada uno de los países que han tenido algún punto de desarrollo de espacio para el crecimiento bien sea histórico como los europeos o bien sea a través de esa máquina poderosa que fue el desarrollo de los Estados Unidos que fue el pensamiento de los padres fundadores está eso es el liderazgo que logró cambiar las cosas es el liderazgo que apuntó con un norte claro que dijo hacia allá con estas herramientas como lo vamos a lograr en latinoamérica si bien nuestros próceres hicieron el trabajo de conseguir el espacio de la independencia faltaron fijar bases reales para el desarrollo de una visión de nación de una visión de construcción de una visión de real independencia para el desarrollo de nuestra ciudad entender más ciertas voces que clamaban por ese desarrollo intelectual voces como como la que Venezuela exportó a Chile la de Andrés Bello voces que en nuestros tiempos modernos sonaron muchísimo más como la de Arturo Lamprietri para los venezolanos esas voces no terminaron exacto son voces que buscaban elevar Bolívar tenía todos sus conceptos en ese buscar ese desarrollo intelectual pero la realidad es que en el mismo pensamiento del libertador estaba claro que había un gran problema en eso por eso es que el pensamiento del libertador era tan centralista y no federalista porque él estaba muy consciente de que había un alto grado de inmadurez que había que desarrollar entonces el tiempo de Venezuela Venezuela que como la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos que vivieron los periodos de guerra independencia técnicamente era una guerra civil entre los que buscaban la independencia y los que no después Venezuela vivió su propia guerra civil que la desangró de una manera cruenta después Venezuela vivió la etapa de los caudillos que mantenían imposibilitado el desarrollo de nación como tal y entonces es cuando llegamos por fin a 1900 llegamos al periodo de la dictadura del general Juan Vicente Gómez que en su ejercicio casi 27 años logró consolidar a Venezuela logró hacer generar un ejército formal y una gran cantidad de cosas que le dieron el cuerpo estructural a Venezuela entonces si nosotros queremos contar la realidad venezolana en lo que es el desarrollo de Venezuela tendríamos que entrarnos en 1900 entonces estaríamos hablando apenas de que 120 años yo creo que falta acá explicar qué es un ser humano porque no conocemos nada con ver los defectos o los aciertos de algunas comunidades pero realmente los seres humanos qué son cómo se crea una estructura humana manejada programado como somos los seres humanos que si no naces en una familia pobre no tienes elementos en tu mente como para ampliarte si no es que te mandan a un colegio o tu casa si no te mantienes con la misma brutalidad y la misma manera de comer que viste en tus padres o otro entorno y se transforman en manadas o sea tú tienes que controlarlo porque no tienen capacidad de creación por ejemplo y no quiero hablar de otra comunidad sino de la comunidad en que yo originalmente nací que es la Argentina tuvo que salir mi ley un tipo solo sin entrar en política para decir que los socialistas habían hundido el país y los y los otros que son argentinos atrasados que son el 60 el 70% que está cobrando una miseria y se conforma con una miseria para comer para que los que trabajen les paguen y no los pagan tampoco porque hasta ahora la deuda que hay es porque gastaron más de lo que podían entonces me gusta preguntar con esa mentalidad latina tú crees que vamos a estar los llanos porque mi ley lo está haciendo pero veo que es el único y algunos cuantos que se asociaron pero yo no veo que los argentinos tengan esta mentalidad como naturalidad por decirlo de alguna manera no la tienen y no la tienen y el resto de los latinoamericanos tampoco la gracia siempre es eso el liderazgo las grandes transformaciones sociales dependen del liderazgo un liderazgo que si evolucionó un liderazgo que si está consciente del problema ideológico un liderazgo que está consciente del problema social un liderazgo que está consciente del gran lastre social que ha sido generado por un proceso socialista que ha ido degradando a los individuos y entonces hace eso que pensemos que la raza latinoamericana como tal no pueda avanzar lo que pasa es que como pueden avanzar cuando el liderazgo lo que ha buscado es hacer que esa población se retrase lo que tenemos que buscar es ese cambio ese cambio donde individuos ajustados a una vanguardia deciden cambiar la situación deciden expresarse de una manera clara y logran tener eco en la población una de las grandes desgracias que ha vivido Venezuela es que ese eco de libertad progreso desarrollo futuro orden ha sido vetado por las estructuras comunicacionales una de las ventajas que tuvo Millet es que él era un producto de una corporación mediática y al tener ese espacio dentro del consorcio de América TV pudo tener su plataforma para poder ir expresando un cambio en la mentalidad del argentino que el argentino entendiese donde estaban los problemas y eso le dio la posibilidad de ir estructurando la masa crítica necesaria para poder dar estos avances lo mismo cada uno de los países donde se han encontrado estas situaciones han encontrado la oportunidad de que esa voz consiga eco en Venezuela las voces que buscan eso no tienen eco son vetadas ahora yo te voy a preguntar yo no sé si en Venezuela pasa lo mismo pero aquí en Miami tú vas a contratar una persona y nadie cumple el horario son todos mentirosos y te hablo que alguno tiene que ser norteamericano para que cumpla el horario que prometió pasa lo mismo en Venezuela que la gente no tiene respeto por la otra gente acá nadie ni los mecánicos ni los que te piden llegan te piden excusas llegan dos horas tarde una hora tarde no te llaman que me olvidé o lo que sea y son irresponsables en una organización social como los norteamericanos hay una tremenda diferencia pero si en Venezuela pasa lo mismo si la responsabilidad es uno de los grandes vicios que tiene mucho mucho venezolano en general es uno de los grandes grandes efectos ahora tengo otra pregunta ¿qué hacemos nosotros con seguir hablando de libertad si la mayoría no entiende nada que significa tener libertad? ahí está ahí está un punto interesantísimo profesor ahí está un punto interesantísimo yo a veces tengo mucho tacto a veces se me sale y hablo de libertad pero yo siempre soy muy específico con respecto a eso yo soy un fiel creyente de las libertades y creo que para la construcción de la libertad está el hecho de cuando somos responsables de cada una de las libertades que hace posible la consecución de la libertad como tal y es ahí algo muy importante que falla en nuestras poblaciones ese vicio de la responsabilidad que usted señalaba hay que tener muy claro que la libertad implica responsabilidad entonces nosotros tenemos que estimular ese desarrollo de responsabilidad la mayoría de las veces en las sociedades y más en las sociedades como la nuestra y se ha demostrado históricamente con los fenómenos dictatoriales los fenómenos de responsabilidad van de la mano de la imposición del orden y de hacer cumplir el orden entonces va cambiando la sociedad nosotros tuvimos dos experimentos no dictatoriales pero que fueron muy interesantes para ese cambio lo hemos citado aquí un par de veces como fue el desarrollo del metro de Caracas durante sus primeros veintipico de años treinta años y lo que fue el lanzamiento del municipio Chacao ¿qué había bajo eso? ¿por qué la sociedad en el metro de Caracas se comportaba de una manera muy especial? ¿por qué ante el nacimiento del municipio Chacao había ese comportamiento? porque había uno la exigencia del orden y dos estimular lo correcto entonces cuando tú tienes una sociedad que desde la cúpula y desde el liderazgo lo que se estimula es irresponsabilidad y el vivalapetismo no buscar estimular el orden el desarrollo o el comportamiento por supuesto usted tiene este caos es decir ¿se pueden hacer experimentos que se conviertan en el deber ser de todo ciudadano? sí ¿cómo no? se logra hacer y se logran hacer esos cambios volvemos a lo mismo liderazgo que lo imponga ¿cómo el liderazgo lo va a imponer? lo estimula un tiempo lo impone por la fuerza después lo cultiva para que nazca en ese proceso de transformación y eso es vital si nosotros entendemos los problemas para las transformaciones de las sociedades desde un punto de vista ideológico es decir con un marco complejo completo que alimente al individuo intelectual y hasta espiritualmente por supuesto usted va a tener ese cambio social pero cuando lo que se ha vivido en el proceso de transformación socialista que ha ido penetrando nuestras sociedades durante todos estos años es simplemente envilecer y embrutecer usted tiene este caldo que aparece que no solo es que es irresponsable sino que se siente orgulloso de serlo fíjate que es interesante hace 10 años cuando yo no sé cuánto antes que se ve acá pero hace más un salario argentino era mil dólares el término promedio hoy en día son 250 algunos el 50% y se creen que tienen que voltear al individuo que quiere evolucionar el país como en mi ley la propia asociación obrera que nadie la eligió y que a 10 días a 15 días de haber asumido quieren voltearlo yo me hago esta pregunta ¿dónde está en la mente pensante? yo no puedo decir que los argentinos piensan esto fue mucho por reacción es que son reacción pero no por evolución de creación de su mente de darse cuenta que el mundo ha cambiado no solo es la reacción o la falta de evolución también es la manipulación fíjese aquí en 1988 ganó nuevamente las elecciones Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés Pérez es culpable de muchos del caos de lo que ha vivido de Nación en un sentido el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno que endeudó al país cometió las mil de unas estupideces fue un verdadero desastre estatizó la industria petrolera hizo desastre hizo desastre Carlos Andrés se sentía el líder del tercer mundo regalaba plata hacía las mil y una payasada pero mi país de responsable volvió a votar usted no pagaba usted no pagaba la gasolina era gratis exacto técnicamente gratis entonces el asunto es que en 1988 Carlos Andrés se vuelve a lanzar la presidencia y ante el panorama político que había adicional mi país de responsable volvió a votar por Carlos Andrés pero Carlos Andrés en esta oportunidad venía a intentar corregir todo el desastre que había causado en su primer periodo y quería darle una verdadera vuelta al país hacer que el país fuese productivo que el país fuese responsable que fue tanto fue tanto que ese primer que ese inicio solo el mensaje el primer pequeño aumento a la gasolina y todo lo demás generó lo que se conoció aquí como el Caracaso estamos hablando profesor de que Carlos Andrés Pérez fue electo en diciembre del 88 Carlos Andrés Pérez llega y toma posesión de gobierno el 2 de febrero del 89 y estamos hablando de que el 27 de febrero del 89 de ese mismo año apenas 25 días después es país el sol es el fuego de verdad del país aquí siempre se le quiere colocar el epíteto de estallido social no eso es vulgar manipulación política vulgar manipulación política de toda una estructura de izquierda que fue generando el caos que se sembró que se planificó y trajo esa desgracia después el cambio que estaba intentando generar ese gobierno en ese momento fue realmente increíble y con grandísimos beneficios en números macroeconómicos y Venezuela volvió a brillar y Venezuela se convertía en la capital de las telecomunicaciones del futuro y una gran cantidad de cosas estaban empezando a florecer en ese momento y aún así vino Chávez entonces llegó Chávez hizo su primer intento de golpe y aún así la economía seguía caminando aún así la esperanza estaba en Venezuela había un gran cambio había una visión distinta del país se estaba empezando a ser responsables como nación para poder retransmitir eso a la responsabilidad de la sociedad y de los individuos pero no estaba ese cáncer esa cosa que venía a hacer daño que estaba centrada desde hace mucho tiempo y que estaba dispuesta a seguir haciendo daño y viene Chávez con su segundo intento de golpe y aún así el gobierno de Cano Andrés se mantuvo firme y se mantuvo firme hasta que su propio partido Acción Democrática genera un antejuicio de América y lo extrae del poder terminando de matar lo que quedaba de la pseudo democracia que nosotros vivíamos en ese momento es decir el cáncer del socialismo está realmente metido en las entrañas de Venezuela que cuando uno de sus protagonistas quiso cambiar quiso de verdad intentar enmendar todo el daño que había hecho él y su partido durante todo el tiempo no, recibió el castigo de su propio partido y con ese castigo terminaron de hundir a Venezuela le abrieron las puertas del infierno es decir le abrieron las puertas al chavismo y a toda esta parte de la izquierda carnívora con la que siempre ellos habían convivido y soñado entonces fíjense que ese proceso de hay un espacio que yo siempre me encanta citar y se lo comento mucho a Jenny que es esa escalera de como deberían ser las cosas individuos fuertes inteligentes con capacidad con amor por la libertad con responsabilidad que generan familias fuertes que se estructuran para mantenerse unidas para crecer para desarrollarse que buscan estar en una sociedad formal que trabaje que crezca que se entienda que ese tejido social sea fuerte que estudie que estudie que evolucione que estudie y que a su vez formen una nación una nación que se cuide se valore su identidad se desarrolle culturalmente que se desarrolle económicamente y que se haga fuerte en sí misma eso es el deber ser y lo natural pero también se puede encontrar el momento en que es la nación la que busca que esa escalera funcione ¿por qué? porque se logró colocar en el liderazgo de la nación gente que tiene esa mentalidad correcta gente que busca ese cambio y esa desde la nación se busca estimular la responsabilidad para dar valor a las libertades ¿se puede lograr? sí experimentos se han hecho en el mundo en más de una oportunidad el mejor ejemplo sin duda es el de Singapur pero sobran ejemplos donde es esa la identidad de la nación el liderazgo que se abroga una nación y ejecuta los cambios nosotros lo vimos durante la dictadura del general Marco Pérez Jiménez es decir se puede hacer sí se puede cambiar al individuo que es difícil se puede estimular que el individuo cambie y se transforme sí para bien y para mal todo proceso ideológico socialista busca la transformación del individuo para convertirlo en bagazo entonces ¿qué es lo que hay que hacer? buscar un proceso ideológico que busque la transformación del individuo para convertirlo en responsable de sus libertades en responsable de su estructura como familia en responsable del desarrollo de la nación y forma parte integral de esa nación responsable del desarrollo de la sociedad y que forme parte integral del desarrollo de la nación es decir ¿qué se le hace? Noel por eso que tenemos que hablar con realidades en el sentido de que creemos que el individuo puede ser libre y manipulado pero resulta que los países que han avanzado como China por ejemplo que es comunista y que tienen un solo control lo manipula a los millones de chinos y va a ser una de las potencias primeras del mundo ¿qué quiere decir esto? por eso usted decía ¿saben los seres humanos quiénes son? o son una especie de animal que tiene que ser programado para vivir y basta de decir de libertad no la tiene no sabe lo que es no solo que no la sepa lo que es profesor sino que también entramos en periodos de cualquier cantidad de trampas que hacen que estas realidades que estamos viendo hoy sean tan tan incómodas o difíciles de entender China y su poder comercial su poder empresarial su desarrollo económico y todo lo demás pasa por un periodo donde tuviste a cualquier cantidad de millones y millones de seres humanos simplemente esclavizados y aún hoy están esclavizados y hasta acá esclavizados mentalmente mientras que en la sociedad occidental se fueron buscando cada vez reducir más las horas de trabajo se fueron buscando cada vez más implementar soportes para el desarrollo pasamos lamentablemente del desarrollo cultural a simplemente estimular el ocio se hicieron cosas muy buenas para esa oportunidad donde el ser humano como tal gracias a los distintos procesos de desarrollo industrialización no tenía que ser un esclavo sino simplemente podía dedicarse a ser una persona comprometida con el desarrollo de su entorno y su nación eso llegó al grado del descuido eso llegó al grado de convertir a mucho a mucho individuo no solo en lastre social sino en enemigo de la propia libertad y enemigo del desarrollo pero aquel lado siguió estructuralmente esclavizado por eso cuando se planteaba la estructura simplemente de globalización y no de globalismo hacia donde nos llevan ya había que entender ese desfase entender que no podía jugar con las mismas reglas de aquel porque aquel ya había generado una sociedad que estaba acostumbrado a ser sumisa a ser controlada a ser esclavizada mientras que del otro lado había generado una sociedad que mucho tiempo había conquistado sus derechos no solo laborales sino civiles que son la base que aquellos todavía tienen negados entonces nunca se podía equiparar eso y por lo tanto no podía haber una real apertura comercial cuando no se ve los aspectos por eso es que siempre señalo lo ideológico y lo político como un hecho total complejo completo y nada más queremos ver el asunto desde un punto de vista económico por supuesto que China es un éxito ¿quién lo puede negar? población controlada durante muchos años jugó con la moneda como le dio la gana hacía todo tipo de apalancamiento muy lejos de lo que pudiese ser el mercado el mercado abierto el mercado libre pero que hoy China utilice las herramientas correctas porque su enemigo es decir occidente está golpeado porque no tiene como enfrentar aquella maquinaria no quiere decir que aquello sea bueno quiere decir que aquí se cometieron excesos y que aquellos siguen con la mano muy bien apretada entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? corregir nuestros excesos y entender cuáles son las realidades más allá de las realidades simplemente económicas entonces y propuesto lo mismo con nuestros países mientras que nosotros hagamos programas de radio expresando intelectualmente la mayoría no lo entiende y lo único que hace es entretenerse para escuchar ruidos el problema está que tiene que ser responsable el ser humano tiene que comprometerse por el honor de su hija su familia y su futuro si pero hoy en día no es que nosotros no la tenemos esperamos que nos regalen todo eso otros que trabajan y otros que trabajan lo hacen a su manera y me parece muy bien porque los vagos van a tener que seguir siendo vagos entonces ¿por qué no le decimos la verdad? señor usted quiere tener un país bueno empiece a estudiar y a ser responsable no va a sentarse a ver televisión y esperar que el gobierno le mande 50 pesos para comer a su familia hay que hablarle yo digo claro porque no entienden de otra manera sin duda no podemos ser intelectuales como yo veo acá que vienen y le dicen viva la democracia cuando vienen acá usan la democracia y se aprovechan de lo que ya está creado y no cumplen ningún horario yo se pregunto este tipo de mente va a destruir cualquier país y los latinos vienen a Estados Unidos a destruir el orden que hacen los americanos en cumplir sus horarios y nosotros nos importa un pepino estamos excluyendo a los Estados Unidos que nos está haciendo un favor de que estemos seguidamente ¿por qué un favor? porque te da salud te da trabajo y te hace la oportunidad de estudiar si no, no avanzas hay que hablarle claro los latinos no saben comportarse de esta manera profesor el asunto más que acariciarlos decir que son buenos que son cariñosos sí pero con eso no comen sí pero lo que pasa es que el asunto es que por más claro que tú le hables a la población mientras la población encuentre el otro que sí le va a hablar dulce y le va a mentir por supuesto se va a ir con el que le va a hablar dulce y lo va a mentir entonces por eso por lo menos en el caso particular de lo que yo veo en Venezuela más allá del caso de que no existe posibilidad de salida electoral si hubiese aquí algún tipo de posibilidad de cambio en ese sentido la población seguiría buscando un falso dulce antes de tener que admitir una amarga verdad es la realidad no importa que se le hable claro si no hay el cambio o el espacio para poderlo obligar hacia ese orden es difícil de asimilarlo en esa realidad porque si bien podemos despertar a una masa crítica esa masa crítica no va a crecer porque no se va a sentir encantada con el mensaje nosotros podemos generar la vanguardia con el mensaje podemos generar una pequeña masa crítica que no entienda pero el hecho del cambio es decir en el caso de Venezuela la extracción de la tiranía para la ejecución del cambio no viene en sí porque se le habló claro a la sociedad no hay que sembrar en la sociedad la idea la sociedad tiene que haber oído la idea y saber que esa idea existe que esa sociedad la va a aceptar no lamentablemente la moralidad tiene que ser impuesta terrible pero es la realidad bueno yo creo que interesante porque cuando mi ley llamó a elecciones no tiene ningún representante en las provincias de los partidos socialistas pero la gente lo votó sí, sí, sí lo votó por reacción no por sabiduría ¿por qué? porque sufrir durante 40 o 50 años entonces ahora querían un cambio no saben a dónde lo va a llevar el cambio ni tampoco saben lo que está en el gobierno quiero darles a entender que todavía el ser humano está empujándose de aponchazos no está razonando no y aquí eso hay que decirle señores ¿hasta cuándo van a madurar y no van a dejar ser manipulados? porque en este momento si yo hago una lista de los países latinos tengo que estar nombrando a los presidentes que fueran como si fueran los dictadores de cualquier país aunque sea democrático si yo tengo que ir a averiguar cualquier cosa tengo que ir a averiguar el comandante de las tropas que manejan y los demás son sirvientes y esa es la realidad latina necesitamos como bien tú dijiste al principio un líder pero el líder ya terminó la época del líder pero seguimos todavía buscando un líder como no le hicimos que hacer un líder porque no no podía haber logrado eso que logró hasta hoy usted no tiene claro que tenemos que decirle a los latinos basta de buscar líderes estudien asóciense pero quiere ser socialista destruyense como fueron destruidos la mayoría de los países fíjate que el tipo este es el que metió preso a casi 40.000 ladrones que se hicieron en Estados Unidos y los mandaron de vuelta a su país y los deportamos nosotros y ahora lo tiene a todos presos en calzoncillos durmiendo en el suelo pero tuvo que jugársela y eso demuestra una gran realidad si se quieren hacer las cosas se pueden hacer tan sencillas como esa si se quieren hacer las cosas se pueden hacer la van a hacer con la misma gente que sembró el desastre eso es una estupidez por supuesto que esa gente no lo va a poder hacer no lo quiere hacer está amarrada para no hacerlo si profesor como no la sociedad tiene que dejar de buscar líderes y evolucionar eso lo va a hacer una sociedad que está oprimida y aplastada no eso no lo puede hacer una sociedad que está oprimida esta es la verdad quieren importar algún líder para que los maneje y los manipule es la única manera o evolucionan ustedes por sufrimiento no hay otra no tienen no es que los latinos puedan llegar a hacer ojo son buenos yo no estoy diciendo que sean malos ojo lo que estoy diciendo que están atrasados y su manera de pensar es antigua no es la realidad del mundo actual profesor eso es una realidad pero vamos al mismo punto y permítame volver a llevar a esto Estados Unidos en este momento tiene un gran problema general la administración Biden está generando un problema socialista ahí está liderazgo el líder de esa nación fíjense porque ese es un poder real el liderazgo cambia todo no importa si la sociedad es esa sociedad pensante de progreso de orden todas las cosas positivas que habíamos hablado al principio por respecto a la sociedad norteamericana viene un liderazgo con un pensamiento socialista y genera caos caos pero fíjate estamos hablando de una sociedad que está lejos supuestamente de esos esquemas de liderazgo mesiánico existe la vicepresidenta la vicepresidenta es una socialista rajatabla peor que si se muere este señor mayor la que tenemos aquí es peor es una semi comunista la vicepresidenta la parte incapacitada para poder gobernar un país como tú me dices esa es la verdad no la verdad analicemos lo que puede ser mejorar donde estamos no decir que somos idealistas y que todo va a estar bien si van a estar bien pero todo el mundo tiene que empujarse los pies para poder hacer las cosas no que le venga para arriba exacto pero la guía la guía es fundamental y más en una sociedad que no está preparada tal como lo señalábamos y estamos totalmente de acuerdo para ese avance de manera natural no necesita ser guiada y es algo absoluto y ahí estamos en ese mismo ejemplo el ejemplo ese de los Estados Unidos hoy me gusta muchísimo porque estamos en esa sociedad que evolucionó que tiene toda esa carga y hay un liderazgo que está llevando el país en franca evolución generando un caos por eso es que es tan importante eso entender el liderazgo más allá del mismo desastre social más allá de la misma materia prima que hay en esa sociedad si el liderazgo no apunta hacia lo correcto lo que uno lo que viene es un desastre social un desastre de la nación de manera generalizada ahora multipliquemos esos cuatro años de la administración Biden con 300 años vamos a ponerlo más bonito 220 y tantos años de independencia de nuestras naciones porque esa es la realidad lo que nosotros tenemos es algo tan viciado como la administración Biden multiplicado por nuestros 200 y tantos años de historia republicana en cada uno de nuestros países pero escuchame están entrando por la frontera miles de personas que están durmiendo en la calle así es Biden lo está aceptando y lo deja dormir en la calle porque no hay lugar donde ponerlo la gente que está en California está haciendo de California en miles de personas así es generando más caos estamos hablando un país que está en ese aspecto en forma autodestructiva producida por un líder totalmente totalmente y es eso la sociedad quiere cambiar como no la sociedad tiene las herramientas ya históricas para cambiar para llevarlo a hacer lo correcto para hacer esa sociedad consciente honrada ajustada ordenada claro eso está ahí pero si el líder si el líder quiere caos el caos llega por eso que yo siempre quiero que coloquemos eso para poderlo entender el pater family es absolutamente responsable de lo que sucede con su familia con su sociedad con su nación entonces si ese pater family es ese caos con el que genera la administración Biden si nosotros terminamos de entender que ese caos ha sido lo que ha gobernado nuestras naciones durante toda la historia republicana ahí viene el entendimiento ideológico de cómo salir de esto cambiando el tipo de liderazgo por eso yo te agradezco Noel que tú desde ese hueco que Jenny nos dio y me obligó a que ustedes subieran una voz hacia el mundo con todo en la voluntad de ella voy a repetir no le pago un peso a ella por ese peso lo hace por amor a la libertad lo que tú Noel le hiciste ver que hay gente venezolana con una capacidad increíble pero y el resto son socialistas si todos los partidos están están inscritos en la internacional socialista impresionante impresionante no me digas que hay un partido que están inscritos y si no tienen el mismo pensamiento si no se abrazan en los esquemas de justicia social o se abrazan en el que se mismo como base de su pensamiento económico no hay evolución en nada de la estructura política venezolana ahora yo te hago otra pregunta si vivimos en una tribu donde somos 20 familias y hay que hacer lo que se pueda porque solamente hay para comer ¿cuántos motivos? estamos hablando que el mundo no tiene nada que ver con esa animalada que teníamos antes que veníamos de los siglos anteriores estamos en otro tipo de evolución del mundo ¿cuándo lo van a entender? no está bien yo no digo que esté bien lo que estoy diciendo que todo ha cambiado es que todo cambia pero si quieren seguir viviendo en tribu que sigan viviendo en tribu que se han manipulado por el dueño de la tribu es que fíjense todos los latinos profesor eso es la verdad profesor más allá de los latinos usted acaba de decirlo vivir en tribu y el entendimiento de la tribu vamos simplemente a ver una fotografía de lo que era el Irán del Shah al Irán del Ayatolá bueno pero fíjate que ellos todavía están volviendo al pasado rechazando a las mujeres que no pueden estudiar ni no pueden manejar ahí está y eso es simplemente esa sociedad que había progresado durante aquellos años que tenía una visión que tenía que vivía quedó totalmente sometida bajo el esquema de ese liderazgo fundamentalista islámico es decir liderazgo las sociedades son cambiables Estados Unidos tomó el control de ese país no fuimos y volvió a lo que eran ellos en su asencia si no tienes que darle de comer porque no saben gobernar sí ahora Noel hemos terminado la hora para mí siempre termino y espero que tú seas el representante muy poco de los venezolanos que saben vivir en libertad y que expresan y que nosotros vamos a tratar con particularmente Jenny abriendo todas las puertas que se pueda para que algunos venezolanos entiendan en dónde están y la capacidad que tiene ese país en riqueza enorme gracias profesor noel te agradezco para mí es un placer enorme hace tiempo que nos habíamos hablado pero sí hay que agradecerle mucho a Jenny de Bernardo que los aprecie y los quiera y busque la liberdad de ustedes la verdad gracias gracias profe gracias Jenny gracias a todos y muy buenas noches y que viva Venezuela viva Venezuela gracias a todos Gracias.